¡Suscríbete al canal! Las pandillas le están ganando la batalla, lamentablemente, al Gabinete de Seguridad. Es claro que las pandillas le están ganando la batalla al gobierno. Mujeres nobeles por la paz llegaron a Honduras a verificar el estado de las defensoras de los derechos humanos en ese país y conocer cómo avanzan las investigaciones por el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Luego de una larga batalla y de mucha incertidumbre, finalmente los periódicos panameños El Siglo y La Estrella quedaron fuera de la lista Clinton. Finalmente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aceptó la propuesta de Wackett, quien se desprendió del control de la empresa editorial para salvaguardar su operación informativa y transfirió a título gratuito y como donación irrevocable 51% de las sociedades que gestionan los periódicos a la nueva fundación publicando historia. Y a pocos días de las elecciones municipales en Nicaragua, la Iglesia Católica denuncia que el poder electoral carece de independencia y transparencia. Recuerde que estas informaciones y todos sus detalles también puede verlos en nuestra página web www.c24.tv Ya volvemos con más noticias.